¿Sabes, hermano, lo triste que yo soy? Se me ha hecho duelo de trinos y sangre a la voz Se me ha hecho pedazos y sueño mejor Me ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas batrió el vientre mi dulce amor No debería hacer, la vida se dio No pudo tomarla, no pudo tomarla tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción Del amor entre una nube y un pez volador Soñé corriendo, abrigado en sudor Las mejillas llenas, las mejillas llenas De sol y dulzor El enamor de mi chiquito que danzaba Dentro del vientre, un bravo en flor Era su leche y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Busque ser mal, el camino mejor Que ya tengo el alma muda Decirle adiós ¿Qué hacemos ahora? Que es mi cura y el flor Con dos pechos llenos Con dos pechos llenos De leche y dolor En abril, el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol Estamos pensando Sería mejor El marcharnos tres veces El marcharnos tres Quiere quedarnos dos En abril, el ritmo, y el ombligo, 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 y el o Y en vivo, y en vivo el sol.